de la revista Martia. Por parte de lo que vienen exigiendo, si usted cree, porque lo que uno podría pensar es que es la comunidad educativa la que exige volver a la escuela, no, son las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que están casi diría yo obsesionadas con que esa vuelta se dé antes de fin de año, esto no es solamente una opinión, es información de parte de gente que trabaja junto a la que sería la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cuña, que incluso lo dijo en términos públicos, miren lo que dijo, así como dando las mesas a la calle, la escuela va a sacar los pupitres a la calle, no será para cortarlas, ¿no? Bueno, para hablar de esto, estamos en comunicación con la legisladora Claudia Neira, legisladora porteña por el Frente de Todos. Claudia, te saluda, Julián Saud y Nicolás Dulcich de la revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, la verdad, muy indignados, porque el gobierno de la ciudad viene ya insistiendo con el tema de esta meseta, que podemos reconocer que el día de ayer no superó los 900 contagios, pero siguen insistiendo con respecto al tema de la apertura, y se llevó a hablar de que las clases se den en las plazas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo venís viendo esto, Claudia? Mirá, nosotros desde la Comisión de Protección y Uso Espacio Público que yo presido, venimos trabajando muy fuertemente en el seguimiento de lo que son las distintas aperturas que se han ido llevando adelante. En primer lugar, lo que entendemos es que las decisiones en términos de aperturas y de los tiempos y oportunidades de las aperturas tienen que ver con la decisión de la autoridad sanitaria, por ende, y de la autoridad sanitaria no solo local, sino estrictamente la nacional, que es la última palabra, de cuándo se pueden abrir determinadas actividades y cuándo no. Con esa mirada y entendiendo que han habido determinados protocolos que han ido siendo aprobados, es que nosotros en el día de hoy estamos sacando un informe sobre la evaluación de todo lo hecho hasta ahora, y bueno, en el medio lo que aparece es esta nueva propuesta de la Ministra de Educación en relación con sacar algunas actividades de la escuela al espacio público. En ese marco, yo hoy, al día de hoy, te digo que desde la Comisión de Espacio Público desconocemos, hoy viene la Ministra de Espacio Público y también el Ministro de Transporte de la Legislatura a presentar un informe sobre lo hecho hasta ahora y lo planificado a posteriori, no tenemos ninguna información cierta para poder analizar desde el punto de vista técnico la viabilidad o no de la medida. De hecho, en el día de ayer le pedí al Ministerio si tenían algún tipo de análisis al respecto y me dijeron que eso lo viene trabajando Educación, todavía no tenían esa información. Eso habla también de algo que nosotros venimos planteándose mucho, que es que para el espacio público hace falta un plan integral, porque lo cierto es que en una pandemia donde el espacio público aparece como el lugar menos peligroso para encontrarse y para realizar actividades, entonces, si aisladamente vamos a pensar las distintas actividades en el espacio público y no con una mirada integral, lo que va a terminar pasando es que el espacio público, que debería ser un lugar mucho más seguro para que la gente pueda hacer actividades, se va a transformar en un lugar absolutamente desordenado e inseguro, donde se van a superponer los usos y donde se van a realizar un montón de actividades sin la planificación que tienen que tener. Así que, en ese sentido, ya tenemos mi mirada desde... Claudia, perdóname, para poder entender, porque vos tenés la ciudad en la cabeza, me imagino, y entendés de lo que estás hablando, o sea, la Ciudad de Buenos Aires está proponiendo que todas las escuelas vuelvan a tener clases en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires, en términos generales, ¿es así? ¿O estamos hablando de los mismos 6.500 a 9.000 chicos que no pudieron tener conectividad? La verdad, por eso te digo, si querés, en términos estrictos, yo no te puedo dar esa respuesta porque yo requerí esa información y yo oficialmente no tengo ningún tipo de información. Por lo que dicen los medios, parecería que se trata de algo acotado, hasta 6.500 chicos, que en realidad, la verdad, es que lo primero que deberían hacer, por eso yo hablo de empezar a tener un trabajo más serio, ¿no? Lo primero que deberíamos tener es un mapa de esos 6.500 chicos que yo desconozco absolutamente si el gobierno lo tiene, porque nunca nos han dado esa información. de saber exactamente cuántos de esos chicos pertenecen a cuáles escuelas y cuántos son los que pertenecen a cada una de esas escuelas. Por ejemplo, habría que evaluar con mucha seriedad cuál es la distancia a la que viven de sus escuelas, porque un tema que me parece que no se pone sobre la mesa es que la apertura, ya sea en el espacio público o no, tiene un tema clave y muy grave, que es que los chicos se tienen que trasladar, entonces, ¿cómo sería ese traslado que están proponiendo? ¿Micros? ¿Micros juntos? ¿Cuántos chicos por micro? ¿Transporte público? Eso es peligroso, todos lo sabemos que es una actividad que se intenta restringir. Bueno, eso me parece que es clave, porque también esto habla de las falencias de una ciudad donde nosotros de 13 años que venimos diciendo que faltan las vacantes y que los chicos todo principio de año los revolean por colegios que les quedan absolutamente lejos de su casa. Muchas veces a un hermano en un colegio, a otro hermano en otro colegio y las madres no saben qué hacer como para llevar a uno a un lado y al otro al otro. Digo esto para entender que no estás hablando de un lugar, un pueblo donde vos tenés una escuela, donde todos los chicos viven a menos de 10 cuadras de una o de dos escuelas. Estás hablando de una ciudad donde hay gente que se tiene que trasladar. Entonces, estás hablando de una ciudad donde hay gente que se tiene que trasladar, donde el espacio público está en un momento donde ha sido destinado a diferentes usos. Entonces, yo lo que digo es, me parece que primero deberíamos conocer la seriedad de la medida que están planteando. ¿Tienen un problema con 6.500? Tenemos, porque claramente es un problema de todos. ¿Tenemos un problema con la vinculación de los chicos con el colegio? Esto habla de una responsabilidad del gobierno que durante todos estos meses no se preocupó por generar una vinculación con sus chicos y que dejó pasar todo el año para descubrir que había, supuestamente, sin mucho rigor y sin mucho seguimiento, 6.500 chicos que no tienen esa conexión. Me parece que esto habla de una falencia estructural y de una ineficacia del Ministerio de Educación de la ciudad en la gestión durante todo el año. Entonces, ahora traen una serie de propuestas. Sí. ¿Cómo estás, Nicolás? Te habla. Vos hablás de una falencia. ¿No podemos hablar de una política pública relativa a que es un partido político que ve a la sociedad como un mercado que es el que asignan los recursos, sino como un Estado presente que tiene que intervenir y planificar? Sí, bueno, por supuesto que hay condiciones que tienen que ver con las miradas sobre la ciudad y sobre un modelo educativo, pero a mí me parece que nosotros tenemos que analizar la política pública en relación con sus resultados. Entonces, yo digo, nosotros tenemos un año escolar que ha sido atravesado por esta pandemia y tenemos como resultado al día de hoy, en el mes de septiembre, que en el sistema público educativo hay una gran problemática de vinculación de chicos, supuestamente, repito porque no encuentro que haya ningún rigón en ese número de 6.500 chicos, que han tenido obstáculos y no se han podido vincular con la escuela. Es el Estado Nacional, a partir de este número que ha dado el gobierno de la ciudad, que ha puesto a disposición 6.500 computadoras para poder empezar un camino de conexión con la escolaridad, por lo menos desde el punto de vista de la conectividad y de la posibilidad de que tengan las herramientas para conectarse. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad sigue generando una serie de propuestas que, por lo menos, lo que uno puede decir es que no tienen ninguna planificación detrás, que vienen como respuesta a una situación que ellos mismos crearon y que han tenido como resultado luego de todos estos meses de inacción absoluta y que hoy, por lo menos, no parecen tener no solo planificación, sino que no nos generan hasta ahora los datos ciertos como para poderla analizar. Con preguntas concretas, como te estoy diciendo, bueno, han analizado el tema de los seguros en el espacio público, la responsabilidad civil que implica tener a los chicos en el espacio público. Claro, claro, no es tan sencillo llevar a los chicos a la plaza. No está bueno esto que decís porque no... Entonces, digo, me parece que analicemos las cosas con seriedad y después podemos llegar a una conclusión. Yo no digo, aparte será el Estado Nacional lo que dirá sí o no, pero digo, yo me hago una serie de preguntas que también tengo derecho a hacerme porque lo que me ha demostrado hasta ahora el Estado de la ciudad es que ha sido muy ineficiente en la gestión de la conexión de los chicos con la escuela durante la pandemia. Por eso, para vos es ineficaz, tiene que ver con una cuestión de ineficiencia o en todo caso impericia y no de ideología. Yo la verdad es que no creo que sirva analizar si es una cuestión ideológica o no. Digo, porque en todo caso es discutible. Ellos probablemente te van a decir que no, nosotros podamos pensar que sí. La verdad es que a mí me parece que lo que uno tiene que hacer cuando analiza las políticas públicas es pensar en términos de si ha habido resultados, si ha habido a lo largo de la aplicación y la implementación de esas políticas eficacia y eficiencia o si simplemente lo que ha habido es un resultado como el que tenemos al día de hoy de por lo menos 6.500 chicos sin vinculación con el sistema público educativo. Eso habla de un pésimo resultado de una política pública de la ciudad. Y eso es objetivo. Digo, eso no se puede discutir. Digo, si llegaste a esta altura del partido pensando y sacando de la galera todos los días una solución, una posible solución para un problema que no abordaste durante todos estos meses, yo tengo que decir que hasta ahora lo que has demostrado es una ineficiencia absoluta. Estamos con Claudia Neira, presidenta de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Claudia, además hay una orden judicial al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por generar esa conectividad a estas familias que no pudieron conectarse y si yo no entiendo mal, el ministro de Educación, Nicolás Trota, le dijo ya están las 6.500 computadoras. Digo, ya sé que no es materia tuya en particular. Ahora, suponete que a nivel nacional le dan la autorización para dar estas clases en las plazas. Ponele que resuelven el tema de los seguros. ¿Tenemos espacio público? Digo, porque el espacio público, yo soy padre, o sea, vos estás hablando de un tema que me toca directamente, ¿no? Porque es pésimo el servicio de salud pública a la Ciudad de Buenos Aires para los que elegimos la educación pública es pésimo hace mucho tiempo. Pero más allá de lo opinable, ¿estamos en condición? ¿Hay espacio público suficiente para llevar esta medida adelante? ¿Y seguro al mismo tiempo? Mira, a ver, la situación de la Ciudad de Buenos Aires con relación al acceso al espacio público es compleja. En primer lugar porque los espacios verdes, que son los espacios a los que de forma inmediata la gente acude cuando va a hacer actividades, no solo son menores que lo que sería recomendable, nosotros tenemos más de mil hectáreas de menos de lo que deberían haber por la OMS, ¿no? Mil doscientas hectáreas menos, sino que además lo que existe es una gran disparidad, una gran inequidad en el acceso. No todo el mundo, para que se entienda, no todo el mundo está a la misma distancia de un espacio verde, y aún cuando tengo un espacio verde a una distancia accesible, tampoco los espacios verdes tienen el mismo nivel de equipamiento, las mismas condiciones de seguridad, las mismas condiciones para poder usar y gozar de ese espacio verde. La Ciudad de Buenos Aires es más allá del parque, digamos, de Palermo. Más allá de Palermo hay una Ciudad de Buenos Aires y que algunos no ven, sería. Sí, pero incluso ni siquiera te diría que el corte es estrictamente norte-sur, algunos dicen que es este-oeste, y también, por ejemplo, en la Comuna 8, donde vos tenés extensiones de parque que son importantes, también tenés una cantidad de obstáculos entre la gente, los barrios, que en general son barrios que tienen distancias simbólicas de obstáculos respecto de, por ahí, parques que no están a tantas cuadras, pero que por ahí, para muchos vecinos, implican salir de un barrio vulnerable, un barrio popular, caminar por lugares que son peligrosos, llegar a un parque que por ahí el equipamiento no es el adecuado. Entonces, no es tan sencillo ni tan uniforme. Por otra parte, lo que nosotros venimos planteando desde la Comisión es que, como esta es la realidad de la ciudad, la pandemia nos pone ante la disyuntiva de tener que ganar metros cuadrados de espacio público donde no lo hay. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con una política que ha hecho todo el mundo, que implica peatonalizar ciertas cuadras, o que implica tomar algunas cuadras de la ciudad, cerrarlas a los automóviles, y generar algunos usos en particular que permitan extender la posibilidad de la población de llevar actividades al aire libre. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para poder poner lo bueno y lo malo del gobierno. Por ejemplo, la experiencia de las ferias gastronómicas, como se ha llevado adelante con los protocolos, a nosotros nos parece que es una buena experiencia. Entonces, lo que nos parece al mismo tiempo, es que en el plan que han presentado para estas 85 cuadras nuevas, y los 15 puntos distribuidos por las comunas, lo que uno nota es que sigue existiendo una mirada que implica ponerle el espacio público y ganar metros cuadrados a zonas donde lo que hay es una alta actividad de por sí. Entonces, a la mayor actividad se le suman más metros cuadrados de espacio público. Y sobre todo, si es actividad comercial. Entonces, en general, estos puntos coinciden con lugares donde hay mucha actividad comercial, donde hay mucha circulación de gente. ¿Qué decimos nosotros? Lo que hay que hacer es tener un diagnóstico que permita estudiar realmente cada uno de los puntos, ampliar los usos. No puede ser que solamente los usos tengan una mirada estrictamente comercial. Está bien ampliar el espacio en algunos lugares donde hay usos comerciales, pero también se necesita que algunas cuadras en los barrios se abran para que de golpe los adolescentes puedan llevar adelante las reuniones que tienen permitidas de hasta 10 personas, y no saben a dónde hacerlas, y terminan en un parque, en un parque que a veces está cerca de un bar, donde se habilitaron las mesas, y entonces se terminan superponiendo los usos, se generan aglomeraciones, falla todo, y el saldo es negativo. Cuando en realidad, si hacemos las cosas bien, se pueden llevar adelante sin mayores problemas. Totalmente, y la imagen es que realmente el coronavirus no fuera un tema, y eso es muy importante porque la imagen para la inmensa mayoría que se cuida pareciera que no tiene efecto. De eso te iba a hablar, justamente hablar de las plazas, los jóvenes. Se viene el 21 de septiembre, fecha emblemática donde las plazas son abordadas por las juventudes, en todo su esplendor. Pero las plazas ya están llenas, hay que decirlo, algunos días más que otros. ¿Qué va a pasar el 21 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿vamos a asistir a imágenes de aglomeraciones de personas? Nosotros desde la Comisión, previendo esta situación, presentamos una declaración en la legislatura pidiendo al Ejecutivo que tome medidas al respecto, medidas que impliquen, en primer lugar, algo que nos parece que se debería ya haber planteado, que es la semana de la primavera en lugar del día de la primavera, y que entonces incentivar a que los chicos y las chicas, en lugar de salir estrictamente al 21, puedan diversificar sus festejos en varios días para que no todo el mundo salga al mismo día. Eso nos parece central. Nos parece central que se piense una campaña de concientización para que los chicos y las chicas entiendan lo que puede llegar a pasar si sale todo el mundo ese día a las calles como cualquier otro año. Pensemos que las imágenes que se transmiten del 21 de septiembre de todos los años en los medios es justamente, y casi como positivamente, porque no habiendo pandemia, obviamente que es algo positivo, es como salen masivamente los chicos a las calles a festejar. Bueno, nosotros este año necesitamos que eso se ordene, que se diversifique, que no todos salgan al mismo día, que haya una campaña de concientización sobre cómo mantener el distanciamiento, que se genere esto que es el urbanismo táctico, que es la señalización y la sectorización del espacio público, que el gobierno de la ciudad lo hace, pero de una forma inteligente y masiva para este día, para poder ordenar la actividad y que no termine siendo un desastre. ¿Y qué respondieron? Por ahora no respondieron, hoy ya te digo que tenemos una reunión informativa con la ministra del espacio público y con el ministro de transporte, y bueno, esperamos que estén planificando alguna campaña masiva, porque la verdad es que nosotros podemos hacerlo desde nuestro lugar, pero se necesita el Estado porteño con toda su capacidad de publicidad, de difusión y de despliegue también en materia de ordenamiento en términos de política pública y de urbanismo táctico para poder hacer una gestión bien amplia de lo que es el festejo de este día y que no se transforme, como decimos, en una foto que otro año sería una foto maravillosa, que son los pibes saliendo a celebrar, y este año realmente si se desordena y se masifica podría ser una foto peligrosa. No perdemos las esperanzas, pero a cuatro días del 21 de septiembre parece que todo va a una foto que hoy, como bien decías vos, lejos de parecernos bella, porque siempre es lindo salir a festejar, en este contexto sería una bomba de diseminación del coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que apelemos a la conciencia colectiva de la gente. Claudia, nos tenemos que ir, pero la verdad nos quedan un montón de temas. Mirá, ¿sabes qué te preguntaría? Sobre el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Esto que nadie está hablando, me imagino que vos sos una de las que sabe de este tema, y que tiene que ver con empezar a planificar la ciudad. Te propongo que más adelante podamos volver a tener una entrevista y poder charlar de estos temas que cuesta mucho instalar en la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros estamos desde el frente de todos teniendo un debate muy amplio sobre el Plan Urbano Ambiental. Nos parece que tiene que tener una mirada de los comuneros y de las comuneras, porque hoy no podemos pensar, hablamos de una ciudad descentralizada, de una ciudad con mayores niveles de participación, pero cuando llega el momento de diseñar las políticas públicas y de hacer las modificaciones o las reformas de la legislación vigente, muchas veces nos olvidamos de la centralidad que tienen los comuneros en el conocimiento de su territorio y sobre todo en aportar la mirada de los vecinos y las vecinas en relación con la planificación urbana hacia dentro de sus comunas. Así que lo que hoy estamos haciendo desde el frente de todos, en primera instancia, es un trabajo muy amplio de debate y de construcción de mirada con los comuneros y con las comuneras. Pero te pido una definición, porque la verdad es que solamente un título lo que acabamos de decir. El Consejo del Plan Urbano Ambiental no cuenta con ningún miembro de la oposición. Esto es así, es repudiable. Te pido una opinión breve sobre eso. Sí, a ver, pensé que me hablabas sobre... A ver, sí, respecto al Consejo, todos los años siempre hubo una participación de un miembro de nuestro espacio, de más de un miembro en realidad, debieron haber habido dos o tres mínimamente miembros de nuestro espacio, y en esta oportunidad, de una manera absolutamente arbitraria, el Ejecutivo y el Legislativo, decidieron dejarnos afuera del consenso y no tenemos una presencia, no tenemos una participación, en un momento que tiene una gran relevancia para la ciudad, todo lo que tenga que ver con el trabajo del Consejo. Así que la verdad es que sí, nos parece que esto nosotros en su momento lo hemos puesto de relieve, lo hemos comunicado, lo hemos denunciado. Es un tema que muestra también a las claras como un espacio político que habla de institucionalidad, república y democracia, luego genera en la realidad acciones de este tipo, donde muy lejos de construir mayores niveles de institucionalidad, con la presencia de la oposición, de la principal oposición de la ciudad, yo diría hoy casi de la única, porque sabemos que después de la última elección la RETA ha construido un frente con algunos de sus opositores, como el socialismo, por ejemplo, que hoy está dentro de la alianza de Juntos por el Estado. Sí, bueno, pero hasta la elección pasada existía supuestamente otros bloques de la oposición, hoy no existen, y el bloque importante de la oposición, que es el nuestro, con 17 legisladores, no tiene una representación, entonces, sinceramente, parece poco democrático. Claudia, muchas gracias, y esperamos no sea la única vez, un abrazo enorme, y gracias por toda la información. Hasta luego, Chucho. Era Claudia Neira, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, mientras acá, me están golpeando, atrás mío, nosotros nos vamos a una pausa, estamos repasados, vamos hasta las 11, estamos acá, no nos queda otra, nos queda un montón todavía de temas, nos metemos en tema dólar, economía, y pararon y después, ya venimos con más, no nos queda otra. Gracias. 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 Gracias.